Bueno señores, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo. Yo soy Profe Leonardo, es un placer saludarles. Ya somos 73,656 personas que están suscritas a este canal, que apoyan este contenido. Vamos a compartir con ustedes una otra actividad más. Esta es del tema 2, como yo le dije en el video anterior, le estoy dando con todo a esto para salir de esta inducción, tal como inicié, o sea con mis calificaciones en A. Nada, la actividad que le voy a compartir es la elaboración de un cuadro con técnicas e instrumentos. Cabe resaltar que nosotros nos hicimos valer de algunas ordenanzas, específicamente la ordenanza que establece el sistema de evaluación para la modalidad académica. ¿Por qué? Porque aquí están detalladas básicamente todas esas técnicas e instrumentos de evaluación. La actividad todavía no se ha vencido, claro está, yo la subí con 6 días y 20 horas de anticipación. Y esta es la actividad que se la voy a dejar, claro está, en la descripción de este video. Vamos a ver la actividad, presentársela acá. Esta es la actividad, se la voy a dejar en un documento de Word, porque así usted puede hacer algunos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, como técnica tenemos la observación directa, el instrumento para hacer una observación directa o usar esa técnica es la lista de cotejo, prueba escrita, examen, todo esto. Y un ejemplo, tenemos también un ejemplo al lado de donde nosotros podemos utilizar dicha técnica, dicho instrumento y el ejemplo específico donde podemos aplicarlo. Fíjense acá y estas son, estas son básicamente una descripción de lo que son las estrategias y al nivel que pertenece, por ejemplo, organizadores gráficos, pruebas situacionales para resolver casos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a dejar todo esto en la descripción de este video, en un documento que usted lo va a descargar en Word. Por favor, no me esté escribiendo que le envíe eso, va a estar en la descripción del video, porque a veces estoy bastante ocupado y me escriben constantemente de que le envíe el documento, que le envíe el documento estando aquí en la descripción del video. Es simplemente descargar ese documento, usted editarlo, hacerle las modificaciones que usted entienda y listo, ¿verdad? Nada, nada, señores, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden compartir este contenido. Va a ser totalmente breve y nada, ya yo lo subí, usted pues va a hacer lo mismo. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en un próximo video.